Al mismo tiempo puedo. ¿Quieren algo de verdad? ¿Quieren seguir viendo las capacidades del Tiger Casas? Como por ser Zafón y contra el Tiger Mask, tráiganme a gente experimentada. No quiero seguir cagando jóvenes. Así es como se lo dije, todo lo que tengas que recibir, se les cuesta la mano. Y ustedes vieron la condición física, Tiger en todo momento de pie, brincando, haciendo malomas, haciendo tiros. Mi oponente todo el tiempo en el suelo. Creo que si esto no salvió como debiera, les pido una disculpa porque cuestión mía no fue. Tiger siempre se viene a tener al 100%. ¿Y qué de malo? Ya les dije, Tiger no es luchador. Que me ponga a prueba a mí las capacidades que Tiger Casas tiene, no que yo tenga que formar a jóvenes. Se tenía que decir y se dijo.